Espinosa Paz Espinosa Paz, el perfume Para los que nunca se quieren olvidar De donde vinieron El perfume de los humildes Esos humildes no Gracias Cuando sientas que estás perdiendo el piso Y escuchas comentarios a tu persona como Eres un fanfarrón Alzadillo Creído Agrandado Te crees muy chicho Te sientes muy perro Ese siente que sus pedos no huelen Entre otras cosas Es hora de usar Espinosa Paz El perfume Este perfume es un Este perfume es un Ya, déjalo hablar Este perfume es un sueño, una meta Es algo que había soñado Que había querido Que muchos hombres Vienen con su esposa Y le digan Mira traigo el perfume de Espinosa Paz aquí En mi cuerpo Bésame, abrázame Dime lo que quieras Porque ustedes y yo Y el perfume somos la mejor combinación Nada más que Cada rociada Es sinónimo de Modestia Respeto Timidez Sencillez Sencillez Desumiso De obediencia Espinosa Psss Recuerda Si ves a la gente Muy alzada Échale una esprayada Y bájala de volada Espinosa Paz El perfume A la venta El próximo viernes O sea es muy bonito el dinero Pero no, no es por dinero O sea O sea No, claro No, no, no No, no Cállate ¡Ay!